Hola, ¿qué tal? Hola, Norma, ¿qué tal? Qué reencuentro este, ¿no? Después de tanto tiempo de vacaciones. Sí, pero, ¿viste? Volvemos y parece que no ha pasado nada, que enseguida reconocemos nuestro lugar. Ni siquiera hubo sol, ni mar, ni nada. Es todo igual, ¿sí? Bueno, algo de lectura me parece que habrá habido. Sí, bueno. Yo seguí escribiendo. Muy bien. Este cuento que te voy a contar. Sí. Yo no sé si es un cuento, cómo es, ¿no? Esta cuestión de la literatura, donde se... los géneros. A mí me parece que yo mezclo todo. Mezclo el relato con el cuento y con la poesía, todo junto. Depende de cada cuento. Sí. Yo estoy leyendo la novela de los cuentos de Norma 3 y es una novela total. ¿Ah, sí? Es una novela total. Yo cuando la hicimos, cuando la escuché ahí, no la vi tan claro, pero ahí ahora lo estoy leyendo y es una novela total. Ay, qué bien. Después me la contás, entonces. Sí, sí, por eso, por eso. Vamos a presentarlo. Por eso. Vamos a presentar el libro, este libro, ahí que tenemos, los cuentos de Norma 3. Sí, sí. Y junto con el otro, que no, por el asunto del COVID, no se pudo presentar. El 2, así que hacemos un doble T. Bueno, ¿cuándo lo presentamos esto? Creo que es el último, el último viernes de septiembre, es decir que en breve, el 29 creo que cae. Ah, el 29. Bueno. Ahí en la escuela, en la calle Estrella, en Madrid, se presentará y se retransmitirá también, ¿no? Por internet. Si es el 29 de septiembre. Muy bien. Bueno, desea de suerte. Este cuento se llama Todo pasó en la mirada. Ajá, miramos. Comienzo. Vida breve, pero vida feliz. Ya pasó el tiempo de la destrucción. Atrás quedaron los mordiscos de la muerte, la enfermedad, los huesos debilitados por la inapetencia, la historia de una niñez que se desnudaba frente al mundo, las escenas entrevistas, los recuerdos del mercurio, todo pasó, y de golpe la vida precipitándose en medio de un tumulto. El delirio familiar, siempre buscando cerrar los círculos de un tiempo que se enredaba en espirales ascendentes, de una manera tenaz, insobornable. Huir era la consigna. Salir de la pequeña historia. Volar hacia otros soles, hacia otras explosiones. Nombres nuevos y la juventud ampliándose en medio de bacanales, a veces ciegos, pero nunca sordos. Huir y regresar al mismo tiempo. Ese imposible, siempre tentándonos, volver a nacer para nuevamente volver a vivir el gran cuento, contado de otra manera, en otra lengua, la lengua huérfana que adquirí cuando di por perdida la inocencia, simplemente un tartamudeo lleno de sobresaltos, sacudidas del alma, estertores nocturnos que dejaban mi boca seca cada mañana al despertar. Todo venía sucediendo como una secuencia cinematográfica, de un instante a otro, de un hombre a otro, de una mujer a otra, y en el medio, la distancia de una imagen. Entonces, ni ilusión, ni realidad. Solo las puertas de la vida abriéndose y a veces cerrándose, acuciadas por el miedo, galopando torpemente, haciendo retumbar la soledad. Resplandores fugaces como milagros, estremeciéndome. Ciertos relámpagos que iluminaban más las sombras que los objetos, sin importar cuál era el lugar y cuál el tiempo. Esa noche habíamos salido a compartir una fiesta, como tantas otras fiestas, que no tenían sino nombres conocidos, de seres que habitaban ese imperio concreto, donde no cabía ya ninguna estrategia que no hubiese sido programada con anterioridad por algún otro que se nos había adelantado. Los datos eran precisos. Llegamos a horario. La comida era buena, abundante, sin exquisiteces. Una comida entre viejos amigos. Hablamos toda la noche de esa realidad que nos rodeaba, de guerras, en las que sin querer estábamos metidos, de personas desaparecidas, de jóvenes muertos sin saber por qué, del fracaso de la diplomacia, de cadáveres apilados entre ruinas. Y mientras discutíamos las diferencias, como de costumbre, volvíamos al punto de partida, a lo poco que podíamos arreglar con letras de nuestros versos, o puestas en escenas, con rituales de cámaras y luces y palabras elegidas con pasión, convencidos que nada de esto devolvería a las vidas perdidas, pero volviendo a insistir una y otra vez para salvar la poesía que habita en todo hombre. La reunión seguía desplegando su ritmo atolondrado. Cuando de pronto entró un desconocido, era la pareja de Alicia, que aún no conocíamos, el impacto fue sobre su despeinada cabeza de oro y sus magníficos ojos verdes que iluminaron la sala, y mi cuerpo quedó suspendido en el brillo de nuestras miradas que se habían cruzado en un instante. Se sintió un silencio de captura general, porque no fui solamente yo la que quedó consumida en esa mirada de deseo. Al girar la cabeza, vi que Juan, que estaba a mi lado, también dirigió su mirada a ese punto donde la belleza de un hombre nos había deslumbrado a los dos de la misma manera, y en ese instante, en ese punto abierto, vislumbré la posibilidad de otros destinos para la misma cosa. Fue un instante. El tiempo se partió y se desgarraron de él dos vertientes y una rajadura, un relámpago sin duración. Era solo un resplandor donde se había filtrado un átomo de eternidad, pero ni siquiera un átomo, sino un reflejo de eternidad, haciéndole una trapizonda al tiempo en un intento fugaz de detenerlo. Yo y Juan deseando al mismo tiempo la misma cosa, juntos pero separados, huyendo los dos hacia la misma dirección, esa embriaguez por la belleza de un hombre que movía su cuerpo displicente y que se dejó arrancar de nuestras miradas por Alicia, que lo tomó del brazo y lo arrastró hasta otro punto de la sala. Después acudió a mí lo razonable. ¿Se imponía tal vez una lección cuando mi deseo y el deseo de él habían recaído sobre el mismo objeto? Esa belleza masculina que avanzaba sin saber nada de lo que nos estaba pasando, sin saber de mi temblor cuando en su mirada vi el deseo de un hombre por otro hombre y todo lo prohibido se volvió vulnerable. En esa brevedad que duró solo un instante, yo no tuve ni tiempo pasado ni tiempo presente. Todo el enigma del futuro estaba en ese sobresalto. Me invadió una angustia que se diluyó cuando comprendí que no se trataba de una elección, que él no iba a ir detrás de aquel al que había mirado con deseo, ni que yo me separaría tampoco de su lado, que no era necesaria una elección, sino que eso ya había ocurrido así, en esas miradas que se cruzaron donde vislumbré el deseo de Juan sobre el recién llegado, más bien sobre la belleza que él encarnaba con toda su soltura masculina, el deseo de un hombre amado por mí sobre otro hombre, que se juntaba con mi deseo también sobre ese otro hombre. Alguien tiró una copa y rodaron por el suelo fragmentos de esa anticuada imagen de los géneros, solo fragmentos de cristal, instantes. Entonces, ni masculino, ni femenino, nada de lo que huir de forma precipitada. Una pausa y nos miramos a los ojos con lentitud, reconociéndonos en la extrañeza de un deseo compartido. Volvimos a las conversaciones de la mesa con los amigos, que en ese momento creo que decían algo sobre la verdad, algo así como que la verdad no es ni fea ni bonita, que allí cuando aparece termina la belleza y que la belleza no es sino una delicada manera de existir. Muy bien, bravo Norma, bravo. Y ahí se terminó la historieta. Bueno, vaya historia. Son varias en una misma. Sí. Son varias en una misma. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Buen inicio de temporada. Buen inicio. Sí, genial. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento Todo pasó en la mirada. Ah, todo pasó en la mirada, es verdad. Ajá. ¿No? Todo pasó en la mirada, claro. Todo pasó en la mirada, porque más allá de la mirada no pasó ninguna otra acción. Todo pasó en la mirada, en ese instante, ¿no? Bueno, las fantasías de cada cual, ¿no? Con la mirada. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Es la realidad de lo que pasa, ¿no? También. Y a mí me gustan también tus introducciones. Ah. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y entonces, de repente, pum, se abre el escenario. Y ya entramos y ya hay personajes y muy interesante. Sí, al principio son como siempre precedidos por reflexiones, ¿no? No sé. Sí, paisajes, ambiente. Es como que nos desentrar ahí a ver a dónde vamos. Estamos en ese lugar. Ahora no me acuerdo, pero sé que tardó ahí. Digo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y está muy bien, muy bien. Y después, en la fiesta, ah, no, en los amigos, ¿no? Que conversaban de las cosas del mundo. En ese grupo de amigos, ¿no? Sí, el grupo de amigos con las conversaciones que siempre se producen, ¿no? Sí, 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 sí. Buscando alguna justificación, alguna verdad cuando sabíamos que nada iba a llegar a ser productivo, ¿no? Ni nuestras frases, ni nuestros versos, ni nuestras películas grabadas, ni nuestros razonamientos, que eso no iba a poder resucitar eso, ¿no? A todo lo que se había muerto, lo que se había perdido. Muy bien. Sí, esa producción, sí. Está bien. Muy bien. Bueno, después viene la escena. Y después viene, cuando viene la pareja de Alicia. Cuando viene la pareja de Alicia, ahí pasa. Ahí entra, ya estamos en el corazón del cuento. Muy bien, muy bien, Norma. Bueno, yo hice mi ejercicio para iniciar también la temporada, un pequeño ejercicio. A ver si uno se vuelve a poner con la gimnasia aquella. Se llama Yo también fui. Yo también fui. Yo también fui. Yo también fui el puente entre decasílabas, el goteo estaláctico que une el cielo a la tierra. A veces se interponía entre el amor y yo una acumulación de comas, así como de tifones, huracanes, ciclones, que alternaban su estancia en el itinerario del vocablo. Interferencias atmosféricas sobre la palabra enclenque o imponente, pero morir estaba descartado. Por eso siempre aparecía en una nebulosa aterrizando sobre mi cuerpo la palabra cruzar. cruzar las variables de las etiquetas adjetivadas en un grito de dolor y de miedo hasta alcanzar los límites que el silencio absorbe. Porque ser puente entre una bocanada de aire y un reflejo constante de elementos dispersos que hablan, dicen, dicen que no me detenga, que el suelo también se asombra con la pérdida de gravedad, que la pupila se mueve en el eje sobre la mirada, la mirada testigo, la mirada impotente, la mirada que rinde pleiteiseías a las sombras. Entonces, abandono los extremos, me extiendo balanceándome en el sonido de una vocal aguda, en el trapecio de la luz, borro los paréntesis y te alcanzo. Muy bien. Es casi un poema, ¿no? Es casi un poema, bueno. Sí, pero es así. Sí. Es así. Es alcanzar ese nivel también, ¿no? Metafórico, no tanta cosa de metonimia, no tanto sentido. Tanto sentido de persona. Bueno, pero Norma consigue las dos cosas. ¿No? Consigue el sentido, porque claro, hay ese sentido en esa poesía, en los cuentos, que es muy bien conseguida. Muy bien conseguida. Bueno, sabremos más el 29 de septiembre. Aquí traigo a plena penumbra. Ah, a plena penumbra. Que habíamos empezado en la temporada pasada y ahora he traído entonces a plena penumbra donde nos habíamos quedado. Y nos habíamos quedado en Convenciones Útiles. ¿Te acordás? Ese título me suena. Convenciones Útiles. Todos los rincones estaban encantados. Había una especie de acorde musical que resonaba en el alma de aquella casa que había dejado de ser joven y Soro era una imagen de intimidades perdidas en un canto de ternura. Tenía el desorden ordinario que tienen las cosas sensibles y una arquitectura casi animal de caracola abierta donde se ordenan los arcos de volutas venerando tal vez el nacimiento de Afrodita. Llega también un tiempo en que los laberintos nos llaman al reposo y se deja de rodar sobre sí mismo pero la piedra entrega su metamorfosis y transformada en casa despierta el ensueño de habitar en el seno de una curva. Pero se impone el ángulo ese rincón de tedio donde vive la araña mientras se enmoece en los minutos y un sentido secreto le permite a la espalda doblarse en un estornudo polvoriento. A veces hay ángulos de los que no se puede salir ciertas consecuencias impensadas algunos compromisos ventajosos algunas convenciones útiles. La frase que dijiste ayer tomando el peso donde se medita los habitantes de la vida pidiendo al rey de las formas alguna incomprensión para volver a su rincón a acurrucarse en medio del insomnio dejando que el umbral se vuelva majestuoso como un testimonio de aquella decisión de atravesarlo juntos. El umbral, ¿no? Muy bien. Muy bien, seguimos. Máscaras. Otro claro. Máscaras. Ya ves, todo fue mentira. Entre los bastidores mientras nos vestíamos los trajes descolgándose solos de las perchas antiguas y adorables cuerpos prestados querían nuestros cuerpos transformados ahora en carátulas grotescas detrás de las cuales una sola música metida para adentro adormecida al muerto de hambre sepultado en un universo de signos y miradas. Hay un juego de espejos superpuestos que cuando hacen foco son nieblas pasajeras casi nada. Punto donde agonizan los límites y la presencia de tanta ausencia desmedida pide su traducción en un poema. El tiempo desparramado en el aire el peso del presente el futuro pierde la pesadumbre del pasado y el giro que pasa y pasa no puede completar la vuelta que nunca cerrará que nunca será inmóvil. El juego de las contradicciones multiplica realidades cada escena lleva en sí a la siguiente y la perplejidad se imprime en ojos espantados mientras estallan tiempos nuevos rompiendo la unidad de los fragmentos y una diversidad incoherente encierra pompas de jabón donde lo irremediable se abre. Cuando el dolor crispa las voces una voluntad de simplicidad invade máscaras que pierden el sentido llega el tiempo de la letanía y la oscuridad se llena de espacios en blanco que son las interrogaciones necesarias para romper parejas de significaciones en conflicto donde la realidad pierde su nombre y un sentimiento casi animal hace irrisoria la historia de las máscaras y todo huele mal a fermentos estéticos de descripciones falsas alteradas. Vida y muerte se amalgaman como sustancia de toda nuestra vida y las visiones encontradas no son las experiencias que vivimos. Ha quedado siempre afuera la unidad tenazmente soñada y hay un desgarramiento del hombre en su existencia. Ya ves hay que buscar en la perforación del hueco solo una veladura un manto de silencios ocultando otro manto de silencio una aproximación a la mentira. muy bien muy bien bueno me parece volvemos la semana que viene volvemos la semana que viene muy bien buena idea abrazo muy bien bienvenidos a todos nuevamente bienvenidos efectivamente un abrazo hasta la semana que viene adiós de silencio de silencio de silencio de silencio un abrazo